¿Queréis sentir su mano a usted? Sejauat madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan Tika-tikanya, ketulusanku, kau balas dengan kecuranganmu Pandainya yang kau bersilat lidah Cinta bagimu hanyalah senjata Jugaramu juga Jugaramu juga Jugaramu juga Jugaramu juga Jugaramu juga Jugaramu juga ¡Suscríbete al canal! Ketika pintu hatiku telah terbuka untukmu Ternyata ku engkau jadikan hanya koleksi cintamu Penyuri suguh beri mati kesuk seribu duri Andainya engkau bersilat lidah Cinta bagimu hanyalah sejata Ketika pintu hatiku telah terbuka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me da cuenta Mi amor no tiene sentido Para mí Mi relación no es en mi corazón Cintaku seakan tak berharga Dalam tangismu akulah yang selalu ada Aku kejauh, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cintanya telah kuberikan? Ataukah kau sengaja bermainkan diriku? Haruskah ku relakan dirimu yang selama ini ku harapkan? Tujur aku terluka melihat kau bersamanya Mustah sudah harapan cinta yang ku harap selama ini Ini senanglah kau bersamanya Tinggallah aku di dalam sepi Tidakkah kau rasakan getaran cintanya telah kuberikan? Ataukah kau sengaja bermainkan diriku? Haruskah ku relakan dirimu yang selama ini ku harapkan? Tujur aku terluka melihat kau bersamanya Mustah sudah harapan cinta yang ku harap selama ini Kini senanglah kau bersamanya Tinggallah aku di dalam sepi Hingga kau merasa Kini senanglah Kini senanglah KotThe Wanita Kini senanglah Selamat menikmati Nah ini Selamat menikmati EMan Salam No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Andapungku kiebutinan Diriku rutumarima Tebisa meiboga Dirisa miran Rumah saya dirimi cinta Jendikannya selira Sana jangmu laksana Tapi tetap berikmi cinta Namang salah Namun sendiri mecinta Kasamirang Nudipi Namang salah Namun sendiri mecinta Namun sendiri mecinta Kasamirang Nudipi Namang Namun sendiri mecinta Namun sendiri mecinta Danapungku kiebutinan Namang Diriku rutumarima Tebisa meiboga Dirisa miran Dirisa miran Namang salah Namun sendiri mecinta Kasamirang Dikini Danapungku kiebutinan Namang Saal Muntiri Dan danakanya Kasamirang Dikini Dikini Ibu Dikini Selesai Danapungku kiebutinan ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Sikap Suscríbete al canal 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 Bukanku Jangan tanya Bagaimana esok Biarlah Bagaimana esok Bagaimana esok Bagaimana esok Bagaimana esok Suscríbete al canal Bagaimana esok 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 Tú le nejo me cinta Hanta me pulan Música Saatku menatap langit Apa engkau juga menatapnya Cobalah kau menjamkan mata Gerimis jatuh bagai air mata Ku harap dirimu bisa menunggu Besar harap aku ingin bertemu Sumpah mati diriku sangat rindu Ku coba melayu Tuhanku Doa di dalam sujuku Jika kita ditentukan bersatu Betapa bahagia hatiku Memiliki kamu anungkan Oh perhiasan yang ku punya Sebut namamu di dalam doa Semoga kita bersama Música Di saatku menatap langit Apa engkau juga menatapnya Sobalah kau menjamkan mata Kerimis jatuh bagai air mata Ku harap dirimu bisa menunggu Besar harap aku ingin bertemu Sumpah mati diriku sangat rindu Sumpah mati diriku Zenolanda Zenolanda Chica, enorme musik Esa es maraví ¡Suscríbete al canal! 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 Domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di padaban kukuri, anak nage, anak kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di mandianku kuri, anak nage, anak kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di padaban kukuri, anak nage, anak kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di mandianku kuri, anak nage, anak kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri. Domba-domba kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri, di angon-angon kuri. Di mana salirá Ayana, Ayana, di mana Api, langitur salirá Salirá Ayana, Ayana, di mana Ku tisangka salirafi dua cinta Semana musim Itulah layangan ku berkat kebakanku Kedididididididang ngapung-ngapung ngurian Asi nombong karan naa teka bakan Kiri nga layangan ayah pahung tangan Asi nga basi naa tegididididididididididididididik Duka ke mana Nak cinta nabung hilang Kepakan duka tega mana Salirafi ayana ayana dimana Api langit tersalira Salirafi ayana ayana dimana Ku tisangka salirafi dua cinta Sića! Agar, 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 Agar Rak Good day Itulah yang nak upa kegapakan Di langit lainlah nabungan Asi nubunggara hati kepakan Diringan lainlah nabungan Asi nubunggara hati kepakan Asi nubunggara hati kepakan Dukatai ga marasika Tresalira, ayana, ayana dimana Api, longi tresalira Tresalira, ayana, ayana dimana Kutesangka salira, ayana, ayana, ayana Sinta La 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 Kekor Pursatu, Semana Musi ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ella se lloran, su corazón quiere 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 Cuando ella se lloran, su corazónите Cuando ella se lloran, su corazón quiere y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!